El rey Arturo tenía un hijo y a este rey lo mataron y sacaron al hijo de la familia y lo llevaron a muy lejos y lo pusieron para que él pudiera gustar de todos los placeres de la vida, la bebida, las mujeres y él por mucho tiempo que estuvo en ese lugar nunca aceptó dar eso y cuando le preguntaron por qué no nacía, él dijo porque yo nací para ser un rey Queridos jóvenes del Almunate, ustedes nacieron y son hijos de Dios tienen características particulares y el último consejo de curso ustedes mismos la reconocieron recuerdan que se llevó el diploma de la más optimista, de la más alegre, la mejor bailarina, el mejor cantante, la más matea el más serio, el más caballero también estaba por ahí el pintamono que nos hace reír, el despintado es que tenemos que buscarle todas las cosas los mateos, los secos en matemática, lo que les gusta en la poesía, en las artes, también los deportistas son todos atributos que ustedes tienen por ser hijos de Dios y el reinado niño se gana en la medida que ustedes puedan desarrollar todas esas virtudes y talentos que tienen dentro de ustedes a los papás no hubo ninguna reunión de apoderados bueno, es que se la perdió, perdió mi consejo pero se lo voy a repetir no hubo ninguna reunión de apoderados donde yo no los haya felicitado por sus hijos no hubo ninguna reunión donde yo les haya dicho que sentía un privilegio de trabajar con personas tan especiales y que sin duda son producto de ustedes gracias por su confianza como colegio, como profesora se los digo y siempre se los dije caminen junto a ellos en este minuto su único pecado es ser adolescentes escuchan cuando quieren no se dejen acariciar cierran las puertas son medio margines no contestan bien no muy asertivos, de repente es medio hiriente por lo que dicen pero son sus hijos y son maravillosos niños del octavo a tunates pasan a primeros medios y no solo cambian la cotona para los varones cambian muchas cosas siempre pregunté a mis papás ¿por qué si soy tan cabera chica me hacen tomar decisiones tan importantes para mi vida? y hoy día escuchaba en la televisión como los niños que fueron puntaje nacional siendo tan jovencitos tienen que tomar decisiones trascendentales sin duda ustedes están preparados se miraron su educación básica con éxito y quiero que me miren y entiendan que el camino que les queda por recorrer solo lo pueden caminar correctamente si caminan al lado de sus padres igual que cuando eran chiquititos si tengo que llorar voy a llorar a usted la mamá no hay mejor amiga que la mamá se los prometo nunca les parece que se pongan la ropa que no les viene chiquilla es la mejor la mejor guía que pueden tener la asesora de imágenes perfecta y aquel hombre que se levanta por la mañana y va a trabajar también necesita cariño y un besito y un gracias papá son los mejores guías que pueden tener don Héctor y a Loreto y a Eli y a Yanna este es el octavo a tunate con un gran potencial con grandes familias los quiero mucho y nos vamos a seguir viendo nos vemos aplausos 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 aplausos